J Balvin, man, the business, sky, rompiendo el bajo, tan bonita, lleno de la, un n, tan bonita, lleno de la, reggaetón. Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares, acércate a mis pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares, acércate a mis pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Muevete a mi ritmo, que es el majestismo, cadera es la mía, hazle un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romanticismo. Si te dan ganas, te bailas, dale, en el tráfico todos somos iguales, desde bonita, con tu tuya, en el raje, sigue bailando, que es malo, te detrás. Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares, si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares, acércate a mis pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares, acércate a mis pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares, acércate a mis pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas, yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas, que es mi tarjeta y esa panica, ella señora no es señorita, sexy baila y me deja con las ganas, como te gusta cuando lo meneas, cuando tú quieras hacerte el amor, déjame ir a pesar. Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares, si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pares, 1,2,3, let's go.